Vamos con todo gusto y con un fuerte aplauso a Rodo Castañares, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, buenos días, muy bien, muy bien, muy contento y aquí en Montevideo. Felice de recibirte para hablar un poco de la experiencia de lo que fue Fuego Sagrado, esta edición famosa, ¿cómo recibiste la invitación? ¿Dónde estabas? Estaba en Buenos Aires y me llamaron de aquí del canal y tuvimos una reunión y me pareció la propuesta muy interesante y dije venga va, vamos. Y nada, ahí al ruedo, como dicen aquí, ¿no? Muy bien. ¿Cocinabas algo? ¿Tenías experiencia o cero? Sí que cocino, pero más parrilla muy poca, sí que es verdad que mis abuelos eran de Rocha y aprendía un poco la leña en el suelo, ¿sabes? Y a cocinar el asado así. Y bueno, me fui ahí desenvolviendo y me encantó, la experiencia fue brutal. Yo tuve la chance de verte, Rodo, y tus platos por lo menos como que se veían como muy perfectitos, ¿no? ¿No? ¿Te preocupabas eso sobre todo la presentación? Me preocupaba mucho por la estética y me jugué una mala pasada. Sí, por favor. Sí, porque el jurado me dijo, haces demasiado, ¿no? Quieres que el acompañamiento que combine con el color y tal y quizás hacer una cocina un poco más simple podía haber sido mejor en este caso. Pero me lo pasé genial, me divertí mucho, la gente es maravillosa, conocí a concursantes que admiraba y hoy forman parte de mis contactos y tenemos relación, o sea que fue todo positivo. ¿Cómo viviste la tensión, el estrés del tiempo, el reloj y demás? Porque todos los que vienen nos cuentan de que es de lo más difícil. Sí, sí. Primero que una hora parece mucho y es muy poco y luego estar todo el tiempo pendiente de un reloj. Cuando estás en casa, cuando cocinas en casa no haces eso. Te necesitas una copa de vino y disfrutas. Exacto. Y aquí es como que acelerar aquí, acelerar. Y luego manejar solamente el fuego es muy complicado de hacer brasa que cocer un zapallo o hacer, ¿sabes? Entonces es diferente en los tiempos y mucha tensión. Se te pasaba volando la hora y de repente dices, ya está. Y ahí era como, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y a la hora de elegir los productos en el súper. Un minuto. Un minuto. Complicado también. Muy complicado. Y además tampoco te podías prestar productos entre concursantes. Entonces, claro, de repente un día te quedabas sin sal o te quedabas en una ira de la listita que apuntabas un poco y en el minuto intentar comprar todo al mismo tiempo. Pero bueno, muy divertido. De los consejos de Lucía, de Aldo y de Fede, ¿cuál fue el consejo que agarraste de acá para adelante? ¿Hubo alguno puntual que...? Uno que me quedó grabado, que es menos es más. Menos es más. Vale, yo estaba como desesperado por elaborar y elaborar y elaborar. Esa casi que la frase de cabecera de Lucía, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y de los platos que preparaste, ¿cuál podés decir que fue el plato estrella? El que me sorprendió fue el cabutiá, que nunca lo había trabajado. Me parecía muy difícil. Nos habían pasado la consigna de que íbamos a trabajar cabutiá. Todos los concursantes nos pusimos a investigar y a ver qué podíamos hacer. Y cada uno ha llegado al programa con la consigna. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer tal y cual. Y cuando llegamos allí nos dicen, hay que hacer un guiso adentro del cabutiá. Nos descolocaron a todos, ¿sabes? Yo traía mis quesos y el otro traía la carne no sé cuál y tal. Pero fue primero una experiencia buena porque nunca creí que podía llegar a hacerlo. El tiempo del cabutiá frente a Rescoldo, como dicen ellos, ¿sabes? Allí al fuego, vivo, era tratar de controlarlo, moverlo, moverlo. Y la verdad que quedó, para mi gusto, genial. ¿Te gustó trabajar en equipo o te gustaba más estar solo, hacer trabajo solo? El equipo estuvo bueno, el día que hicimos equipo estuvo bueno. Pero creo que es una competencia individual. Porque además como cada programa sale uno, es como todo o nada. Entonces ahí como que apostando por todo. Pero me divertí mucho, me divertí mucho. ¿Y qué fue lo que para vos fue a nivel personal más desafiante y más divertido, más allá de la cocina en sí mismo? El grupo humano. Bueno, muchísima gente, una producción preciosa, en una locación espectacular. Y el grupo humano, porque son jornadas largas de rodaje. Y buena onda siempre, ¿sabes? Y luego, si bien competíamos entre todos, había muy buena energía entre todos. Y cuando uno se iba, el día que la semana pasada, cuando me eliminan a mí, hasta quería que me eliminaran, porque con quien competía, tengo tanto cariño, y cogió tanto cariño, que decía, bueno, prefiero irme yo que se quede en ella, ¿sabes? O sea, hay muy buena onda. Incluso nos hemos reunido después del programa varias veces y hemos estado juntos y muy buena onda. Me llevo eso, la calidad de la gente. Qué bueno. Rodo, sos uruguayo, emigraste muy jovencito a España, tenés ese acento español. Sí. Contanos, ¿cómo surgió esa idea de irte tan joven para España? Bueno, yo soy hijo de padre español y madre uruguaya. Y cuando tenía más o menos 10 años, viajamos a España y yo quedé como enamorado de España y familia paterna allí y tal. Y siempre quedé con ese puntito como de en algún momento volver. En la adolescencia, un poco rebelde mi adolescencia, decido irme para allí y allí me quedé. O sea, me quedé, llevaba en España casi 30 y pico de años. Y siempre añorando Uruguay y siempre volviendo a Uruguay por vacaciones. Y al otro día me preguntaba un periodista, me dice, ¿qué te sientes, más español o más uruguayo? Soy uruguayo de nacimiento y me encanta estar en Uruguay, pero a mí mi padre una vez me enseñó que me dijo, allá donde vayas, haz lo que veas, ¿no? Y entonces creo que somos un poco ciudadanos del mundo. Y hoy me siento así. Al otro día me preguntaba un periodista, me dice, ¿si juega España-Uruguay, por quién tiras, no? Y es un sentimiento un poco encontrado por parte paterna, materna, pero bueno. Están los dos corazones. Uruguayo-catalán, digamos. Pero actualmente estás viviendo entre Buenos Aires y Montevideo. En Montevideo, sí. Tengo negocio aquí en Uruguay, en Montevideo, y viajo cada 10 días, vengo unos días aquí a Montevideo y estoy trabajando allí en Buenos Aires también, o sea que ir y venir. Rodo, y esta experiencia en Fuego Sagrado no es el primer reality donde estás como protagonista, sino también en Ganar Mano, donde tu hijo Nacho fue uno de los finalistas. Sí, 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 una locura, una locura. ¿Cómo fue el hijo como padre? Me voy a anotar ahí. Mira, fue complicado porque acababa de fallecer su mamá, hacía muy poquito, y estábamos un poco pendientes de que nos íbamos a vivir a Barcelona, la idea de irnos a Barcelona, pero como su abuela estaba muy tocada por la muerte de su hija, decidimos quedarnos unos meses esperando a que, bueno, estuviera un poco mejor para poder irnos. Y en el medio aparece esto, y él no me dice nada porque se pensaba que era como, bueno, no me importa nada y me voy a meter en un reality. Y entonces empieza el proceso de casting y al cuarto o quinto convocatoria, un fin de semana que viajo a Buenos Aires, me dice, papi, tengo que hablar contigo, estoy en el casting de Gran Hermano, y bueno, hijo, esto es como el fútbol, esto es como uno de cada tantos. Me dice, no, es que llevo ya como seis castings. Y entonces ya, y me pidió, me dijo, quiero hacer lo que te parece y tal, y digo, ¿estás decidido? ¿Quieres? Y bueno, adelante. Entonces mantuvimos en secreto en la familia, no le dijimos a nadie, hasta tres días antes de entrar, y porque él creía que si no la familia lo iba a boicotear y no lo iba como a hacerlo dudar, y ha sido una experiencia increíble. Realmente le ha cambiado la vida, nos ha cambiado, porque quieras o no, yo ahora estoy mucho más pendiente de él allí, y me ha hecho trasladarme a Buenos Aires también a estar viviendo allí. ¿En qué cosas le cambió la vida? Le cambió la vida, sobre todo en sus objetivos. Él, antes de entrar al reality, tenía unas, digamos que era mini-influencer, empezaba un poquito a tener seguidores en las redes y tal, y era su objetivo, streamear y estar en el mundo del streaming, que es la plataforma nueva que ya está, que es un presente, y no le iba mal. Entonces, bueno, esto sí que le ha dado una... Un empujón. Un empujón. De encontrar un trabajo y de poder vivir de eso y demás. Exacto, exactamente. ¿Y en algún momento lo sufriste como papá estando al otro lado? Mucho, 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 mucho. Los primeros programas fueron muy angustiantes, sobre todo porque nosotros, si bien Nacho ha nacido en Madrid, pero se ha criado en Buenos Aires con su mamá, nosotros tenemos una comunicación diaria de videoconferencia, desde que nació la videoconferencia, hace 10 años. Entonces tenemos una comunicación muy fluida, y muchas veces al día, aunque no estuviéramos físicamente juntos. Y el estar aislado, y sobre todo al principio, que quieres que no hagas esto, haz lo otro. Estar de fuera es mucha ansiedad. ¿Y hasta qué punto veías, no? Por eso pienso, debe ser un momento que sí está... No puedo estar mirando todo porque... La primera semana te puedo asegurar que dormía 3, 4 horas diarias. Luego, el cansancio físico ya no me dejaba, y había gente que me grababa, luego había como... Este programa funcionó muy paralelo con las redes, las redes como que hacían resúmenes, y veía muchos resúmenes, y a partir de ahí, si algo me interesaba, entraba al canal. Pero sí, el primer mes, sobre todo, fue muy agobiado. Y ver que la gente opine... Lo más difícil. Por suerte el mío, no es porque sea mi hijo, pero tú, claro, tiene un rol, un perfil que no genera tanta crítica. Exacto. Entonces, bueno, pero es muy complicado, ¿eh? ¿Y lo hablaste de eso, por lo menos previo a que entrara al reality, de cuál iba a ser su rol o qué función? Le dijiste, anda por ahí, por acá, ¿no? No, porque primero que aquí en Argentina hacía un montón que no se editaba, que no se hacía el programa. Entonces, como referencias del programa no tenía. Yo tenía de España varias referencias, pero el programa tiene varios formatos. No sabía tampoco qué formato le iban a dar aquí en Argentina y, además, tampoco pensábamos que iba a tener tanto éxito. Fue impresionante. Entonces, sí, ha sido increíble. Y entonces, lo que hablábamos con él era, no sé, tú mismo, diviértete y pásalo bien. Y así fue como se lo tomó, como un juego. Entonces, creo que eso fue el éxito. En la crianza también, ¿no? Porque se notaba el cariño que tiene contigo cuando hablaba de su mamá, el encuentro con su abuela, con su ex pareja. Digo, se nota que es de alguien que es muy cariñoso, ¿no? Y que tuvo buen respaldo familiar. Que tiene buena madera. Siempre hemos intentado, desde que nació, primero que ha sido un niño súper buscado y querido. Yo era novio de su mamá cuando teníamos 17 años la primera vez. Luego nos separó la vida porque yo me fui a vivir a España. Y 15 años más tarde nos reencontramos, nos casamos y nace Nacho. Pero cuando teníamos 17 años, yo ya quería ser papá. Y ella me decía, ¿estás loco? Entonces fue como algo muy deseado. Y cuando nace Nacho, intentamos tanto la familia materna como mi familia contenerlo y darle, o sea, protegerlo. Darle amor y que fuera una persona libre de pensamiento y que se criara con una libertad controlada para un niño, pero que llegara donde quisiera llegar, ¿sabes? Intentar hacerle el querer crear que es posible, ¿no? Y creo que eso es el resultado que tiene ahora, que es un chico con esos valores o ese cariño que tiene. Rodolfo, la actuación es una pasión que tenés. ¿Cómo va? ¿Has logrado papeles? Muy bien, muy bien. La verdad que también esto ha ayudado mucho para que te visibilices más y te conozcan. Y estoy muy contento. Estoy haciendo una serie ahora en Buenos Aires, unos capítulos para una serie de cuarzo, con un muy buen elenco, con Gonzalo Heredia como protagonista. Y es una historia de una telenovela de un chef. Y hago un papel de crítico de gastronomía, de la guía Michelin. Luego he hecho un par de capítulos para la serie de Cris Morena, que se va a estrenar ahora. He hecho cine con un grande, con Benjamín Vicuña. He hecho una película, un dramón. Muy lindo. O sea que sí, que están saliendo cositas y estoy muy contento, la verdad. Qué bueno. Con ganas de trabajar aquí. Con ganas de quedarme aquí en Uruguay. Sí, sí, sí. Me está costando mucho el adaptarme a Buenos Aires. Lo que hablábamos antes, un poco la energía densa de Buenos Aires me puede. Pero bueno, ahora también la oferta laboral está allí. Entonces, bueno, voy a aprovecharla. Tiene que aprovecharla, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Un placer tenerte con nosotros. Encantado. Un aplauso por hoy. Gracias. No, saludos.